¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién has matado? Para eso paras la partida ¿Quién ha parado la partida? Tomo, guay Se ha ido, no, se ha ido Se ha ido, ah, bien, para la partida y se va Pues skip Skip Vamos a poner skip y a ver si dos botones skip Y terminamos antes Solo corta, reina Ah, bien Han botado dos a Kata, así porque sí Estoy harto de juntar cables Cristina, ¿puedes dejar de recortar los cables de estos tuberías? Mira, reina está en medio de seguridad y reactor Si quieres cargártela Está solita Ah, la ven, me he tirado las puertas Tengo que cerrarla No, no tienes que cerrarla Me ha dejado aquí encerrado Me ha dejado encerrado Ah, gracias Yo estoy contigo, hostia, hostia Me voy, me voy, me voy, me voy Ah, tira, tira, vete Vete ¿Reporto ya? No, no, tira Si, si tengo que reportar no vaya a ser que venga, alguien Me toca hacer a Long Clima del motor de abajo Tú ¿Yo qué? No, no responde ¿Por qué te metes en el frango yo? ¿Alguien ha visto algo? Ahora para que esté, para que hubiera estado este en la puerta, en seguridad Me hubiera visto matándolo Pero si estaba la puerta cerrada Pero la de seguridad no se cierra No sé Yo solo he visto el calabre Estaba la puerta cerrada Un voto a ti y ya está Va a morir La cata va a morir Cata Sí, pues si cuando la matas ya gana Por eso Es que vas a empezar la partida y matarla Vale Me voy contigo, va a ir a morir Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Hija de! La echamos y ya está Y se acaba ¿La votamos los dos? Sí, si votamos los dos a cata La echamos y ya está Adiós Con el corazón Y va Cristina y gana Play game Estipulantes El O2 lo hago yo Estoy aquí 45 76 Todo se skip Menos El azul que te ha gustado a ti El azul oscuro ¿Por qué? Pues no lo sé Pero yo no me voy a dejar acercarme al azul oscuro ahora Yo me voy al reactor principal Vale, termino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y me voy a las cámaras de seguridad Vale, rojo y azul van juntitas de la mano Que puede ser que azul vaya a matar a rojo Rojo va solo O sea, sé que puede ser que en la cafetería está el cadáver de azul Si en la cafetería está el cadáver de azul ha sido rojo Ve a la cafetería Espera, espera Estoy haciendo En la cafetería está el cadáver Viene seguridad Viene Es el rojo Sí No me deja Mierda ¿Dónde estás? No, yo da igual Estoy muerto Tú ve a lo que va Es el rojo No, le han votado todo al rojo Y el rojo me ha votado a mí Ya, pero bueno Como no es el rojo Ha sido el que le ha abusado Si era Si lo he visto a tarde No va a ser Venga, es la última ¿Eh? Última Sí Venga, chicos Última partida del día Vamos a ver qué sale ¿Cómo se llama el rojo? Se acaba de ir Ya está, se acaba de ir No existe el rojo No da rabia que has perdido Seguramente lleve 43.000 millones de partidas intentando jugar En tu mamá Las mujeres fuera Tú también aquí ¿Y tú? Yo uploat Y yo también uploat ¿Qué ha pasado? Ni puta de Ni puta de Pero es el reporte más fake, ¿no? Ya te digo El reporte más fake de la historia de Among Us Ya terminó la historia Y me falta nada más que uno ¿Dónde estás? Estoy subiendo a Almería Pero bueno ¡Ah! ¡Santo fake! ¿Qué cojones le pasa a Among Us? La partida más fake de la historia Creo que acaban de Ah, no Que se ha salido alguien Vale Pues yo ya tengo todas las tareas hechas Me voy a las cámaras Me voy a las camas Cama, cámaras Cristina ya está aquí Qué raro Esa es Marrón Baja Marrón se acaba de colar por la trampilla Es marrón Es marrón Lo voy a reportar Ya te que tú Bueno, ya está Reportalo Ah, se me ha colado Oh, tío Hay marrón y naranja Ja Gays Si no, si no Se da aquí Así no va a escribir nada Lo dejo escrito Bueno, no sé Qué pasa Qué está pasando Espérate Vamos a quedarnos aquí No es marrón Y ya está Es que no podemos hablar No la ves No la ves La partida más fake de la historia La decimos Última partida Y el fuego se pilla Eres tú, marrón Si lo sé que eres tú Eres tú Sí, sí, sí Quiero que se venga conmigo No, Cristina que te va a matar Cristina que te va a matar Cristina que te va a matar Que es el marrón Mírala Que le he visto meterse en la alcantarita Te va a matar No me se ha mongol ¿Y por qué huye? Porque veo que vamos dos juntas Estoy intentando trollearte Y yo estoy intentando que no te maten Venga La partida más fake de la historia En serio esto Que yo espero que haya alguien más grabándolo Estaría súper guay Hostia Es Marrón Lo vi meterse en la trampilla Me lleva a todo Menudo Fal de partida Me locutón Menudo fal de partida Venga, 10 segundos para poder votar Me ha molado Estaba A Youtube Canal De Respy Se ha votado Así mismo Pues si la han pillado Hostia, que partida más buena Y bueno, lo dejamos por aquí Sí Yo creo que sí Pues si os ha gustado Podéis dejar un respiro Que sabéis que nos alegra el día Una normalidad Y nos vemos Prontito En el siguiente vídeo Hasta luego Chao Chau 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 Chau